Yo les quiero dar una sorpresa Quiero invitar acá al dueño de casa a Edgardo Rodriano ¿Sí? ¿A usted? Porque me gustaría cantar con él un tema ¿Qué le parece? ¿Nos hacemos cantar un temita? El día que me quieras Acariciame en sueños el suave murmullo de tu suspiro ¿Cómo ríe la vida si tus ojos en negro me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar Es aquieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras El día que me quieras La rosa que engana La rosa que engana Se vestirá de fiesta Se vestirá de fiesta Con su mejor color Andiendo las campanas Dirán que ya eres mío Y locas las fontanas Se contarán tu amor La noche que me quieras La noche que me quieras Desde la suya y el cielo Desde la suya y el cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo victorioso Hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que es mí Consuelo El día que tú mêles Hay que dará Há pas que desharmonies Y será claire Con éclat Y joyece Le manantial Será calme La grise Y ménera Les voiceless De melodines El día Que tú mêles Sucrerá César Loiseu Cantor Fleur Verda Et bien La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Al nido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verás Que es mí Consuelo Muchas gracias Gracias a todos Gracias Marta Qué placer Qué orgullo Gracias